Música 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 Estamos aquí pacíficos, estamos siendo agredidos. Estamos siendo agredidos, señor de la defensa tribunal. Estamos expresando libremente nuestro poder. Estamos libremente. ¡Ven! 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 Porque no se van y respetan que terminen la misa. Porque este parque está destinado para que los niños jueguen. No, no, este señor hace muchas misas acá. Eso se llama correo. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! 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 Me traigo! ¡Aquí viene el amor cristiano! ¡Aquí viene el amor cristiano! ¡Fuera! 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 Hola amigos, aquí de nuevo Lantillero. Espero que estén bastante bien. Como se pudieron dar cuenta en las imágenes que puse al inicio de este video, ¿sí? Religiosos agrediendo a personas. Bueno, no es muy común, ¿o sí? Pues bueno, para explicarles lo que pasó en esas imágenes, primero debo presentarles a este personaje. El padre Chucho, el cual era famoso por salir a la televisión y dando su ayuda espiritual. Después vuelve a su comunidad, a su parroquia, pero tal parece que su parroquia tiene ciertas limitantes y no puede albergar a tantos seguidores que tiene. Por lo tanto, este padre decide tomar o secuestrar, en este caso, un parque público. En el cual, tal vez una misa chiquita, modosita, en la cual simplemente se pongan a orar la eucaristía o todos estos rituales religiosos que hacen los cristianos y católicos. Pero no, no basta con esto. Este padre, dado a extravagancias y todo ese tipo de cosas, pone un templete, pone un sonido de alto volumen y perturba la paz los domingos. Y el año pasado ya habían renegado a los vecinos porque empezaba las misas a las 4 de la mañana y empezaba el ruido, el ruido, el ruido, el ruido. Y él decía, pues, se escudaba que se disculparan, que le iba a bajar al volumen y todo este rollo. Al final de cuentas, pasó el tiempo y no lo hizo. Así que un grupo de ateos de Bogotá, firmes en sus posturas, firmes en su convicción y valientes, realmente valientes, porque exponerse físicamente a agresiones, créanme, de valientes, decidió hacerle ver que estaba violentando la ley y que no puede estar ninguna religión por encima de ella. Así que se organizaron e hicieron un plantón para hacerle ver a este padre que estaba mal. ¿Qué sucedió? Lo que vieron en las imágenes. Después de todo este show y todo este rollo, llegaron los medios de comunicación a dar la nota. Al inicio, los medios de comunicación se inclinaron al favor del padre. Diciendo que los que habían ido al plantón querían agredir al padre Chucho, que de alguna manera estas mismas personas agredieron a los feligreses, lo cual es, ustedes se dan cuenta en las imágenes, que no fue cierto. Lo bueno es que con el tiempo han ido cambiando las versiones y le dieron réplica a las personas que han sido agredidas. Todo esto que les comento, lo pueden ustedes averiguar en el grupo de Facebook de Ateos de Bogotá. Que lo pueden encontrar. De hecho, aquí dejaré en link toda la información que ustedes van a tener a su disposición para que saquen su propio juicio. ¿Saben qué es lo chistoso de todo esto? Es que el padre Chucho piensa que fue atacado por una secta de testigos de Goku. O sea, algo... Bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes escúchenlo. Secta testigos de Goku. Medicina legal los mandó a psiquiatría. ¿Y saben por qué llegó a esa conclusión? Porque vio a una persona con una camisa de Goku. Sí, a ese grado llega. Al final de cuentas, los ateos de Bogotá lo que querían era que se diera cuenta que no tenía ningún permiso para auspiciar misas en un parque público. Le llevaron esta carta que aquí les muestro. En la cual dice la alcaldía que no existe ningún permiso para que haga ese tipo de actos. Tenemos que dejar en claro una cosa. La Constitución Política de Colombia menciona en el artículo 18 y 19 constitucional que el Estado colombiano es laico. Y yo sé, tal vez muchas personas digan que no, no dice laico, ni dice a confesional, ni nada parecido. Sin embargo, la jurisprudencia que hace la Corte Constitucional en Colombia deja muy en claro que es un Estado laico. Lo pueden leer aquí también. Deben de entender personas como el Padre Chucho que las religiones en un Estado democrático y en un Estado laico no están por encima de la ley, aunque él diga que sí. Escúchenlo. ¿Cuándo usted va a sacar el permiso que legalmente se necesita para hacer la actividad? Yo no le pido permiso ni nunca le voy a pedir permiso. Yo solo le pido permiso a Dios de probar la gloria y la protección del cielo. No se la tengo para pedir a ninguna de las almas. ¿Dios está por encima de la ley? Que si Dios está por encima de la ley, sí está por encima, porque Dios no lo dijo en el Evangelio, no me someto, no es la ley para el hombre. Es muy perturbante todo esto que pasa en Bogotá y es solamente la punta del iceberg de lo que son capaces muchas personas religiosas para imponer su moral, para imponer sus doctrinas, para pasarse por encima de todo lo establecido por la ley. Lo último que me queda decirles a ustedes que me están aquí viendo en ateísmo brillante es que busquemos una igualdad en un estado laico que ni ateos, ni cristianos, ni musulmanes, ni hinduistas, ni budistas se apropien de espacios neutrales como un parque público en el cual la gente quiere descansar, quiere librarse de toda esta merjurje de cosas y que haya tranquilidad, la verdad. Quiero agradecerle a esas personas de ateos de Bogotá que fueron muy valientes. Yo sé lo que es estar en manifestaciones y exponerse realmente a fanáticos y si hay personas de Bogotá o de Colombia que me estén escuchando en este video pues les pido amablemente que busquen en la descripción el link para ir a ese grupo. Investiguen, indaguen, pregunten y vean la otra versión, la otra cara de la moneda porque muy probablemente en medios nacionales estén diciendo que los testigos de Goku o los ateos de Bogotá simplemente hayan querido agredir al padre Chucho. Así que amigos, ya están enterados de la situación en Bogotá y sobre el padre Chucho y sus violaciones ante la ley. Dejen aquí su comentario y no olviden compartir este video. No olviden ver los links de la descripción del video y nos vemos en el próximo video de la Antihéroe. Chao.